de entrada el zurdo de los indios Jonathan hasta el momento es líder en carreras impulsadas en esta serie final un robusto promedio y es otro de los que vino de una lesión para ser un factor importante hasta el momento para los cangrejeros Sánchez observa el corredor en primera ya se impulsa para el plato el lanzamiento hay una línea de hit entre tercera y el campo corto allá se queda con la pelota Dani Ortiz viene con el disparo hacia el cuadro y vuelve a producir Jan Hernández inatrapable a Torrey Pathology hay dos a bordo con uno fuera cuando viene a batear Juan Silva y uno de esos que está a bordo está en posición de anotar que es el caso de Iván de Jesús que corre en la segunda base el turno ahora es para el zurdo Silva pero viene un emergente por él están enviando de bateador emergente a Edwin Gómez para que consuma ese turno debo decir Jonathan Rodríguez para que consuma ese turno de Silva Rodríguez no solamente le ha estado pegando bien a la pelota le ha estado pegando bien a los lanzadores de Mayagüez en su condición de derecho rompe la ventaja de Jonathan con un zurdo frente a un zurdo como era Silva el asunto es que Santurce tiene un bateador emergente aquí en esta parte baja de la sexta entrada cuando ha pegado par de hit tiene dos en circulación está saliendo el adiestrador de lanzadores matos momento que aprovechamos para recordarles que en la cooperativa oriental puede transferir los de tus tarjetas de crédito a una sola tarjeta con un bajo interés de 6.95% y disfruta de todos los beneficios de la Mastercard Gold de la cooperativa oriental puede llamar al 1-877-776-1887 y protege tu motor con aceite móvil distribuido por Champion Petroleum puedes comunicarte al 1-877-750-8090 Jonathan tiene promedio de 273 en esta serie final ha pegado 3 hit en 11 turnos tiene 3 carreras anotadas tiene un doble bateador de fuerza que lució muy bien también en el todos contra todos para el equipo de los cangrejeros no jugó todos los partidos pero terminó con 538 de promedio 7 hit en 13 turnos además pegó par de cuadrangulares adivinen contra quién contra los indios de Mayagüez en el último partido de esa serie es Round Road a medio campo el cuadro interior en segundo Iván de Jesús en primera Jan Hernández el zurdo haciendo contacto con la goma Lucio su restaurante Jonathan Rodríguez el primer emergente que se produce en el desafío el envío para el plato el lanzamiento alta y afuera primera pelota mala para Jonathan Rodríguez curiosamente Jonathan utilizando el uniforme de Caguas en el primer partido aquí de la serie regular frente a Santurce pegó un cuadrangular por el bosque de la izquierda luego cambió de uniforme y pegó dos más en el uniforme de Santurce están apostando al zurdo Jonathan Sánchez no hay movimiento en el golpén por los indios importante ahora entrada para los cangrejeros el envío para el plato el lanzamiento faula hacia atrás una bola un strike para Jonathan Jonathan Sánchez frente a Jonathan Rodríguez y Antonio Jiménez en el círculo de espera por los cangrejeros en la parte baja del sexto episodio una carrera por cero la ventaja de los cangrejeros que han mantenido al derecho Lendy Castillo calentando en el golpén Sánchez tomando bastante tiempo en ponerse de acuerdo con su receptor despegan los corredores el envío para el plato el lanzamiento contra el terreno gran gestión de Navarreto la mantiene al frente dos bolas y un strike el conteo y es importante esa labor porque un lanzamiento enterrado que permita mover los corredores al menos una base abre la posibilidad de un out productivo de que Rodríguez inclusive con un batazo a los bosques pueda impulsar una carrera para el equipo de Santurce está en conteo favorable Jonathan de dos bolas un strike sigue en segunda Iván de Jesús corre en primera Jan Hernández aceptando las señales el zurdo Jonathan Sánchez de su receptor ya ha tomado bastante tiempo ahora desde que se paró a batear Jonathan Rodríguez despegan más los corredores finalmente el impulso para el plato el lanzamiento strike se lo cantan al cinturón oiga me venía pidiendo madera el envío dos bolas y dos strike para Jonathan Rodríguez el caso de Jonathan Sánchez ha venido de menos a más porque aunque tuvo una buena serie regular hubo siete salidas no pudo ganar partidos para los indios de Mayagüez luego en Ron Robbins tuvo una mejor demostración también en la final observa nuevamente ahora los corredores en dos y dos el conteo el envío para el plato el lanzamiento roletín por el campo corto que tiene que adelantar Jeremy Rivera el disparo a segundo a un out el disparo a primera doble matanza por la vía número 6-4 3 se produce el segundo y tercero fuera llegó la que llaman la salvadora la doble matanza de esta manera se va la amenaza del equipo de Santurce en esta parte baja de la sexta entrada que termina con un total de dos indiscutibles no hubo error quedó uno en circulación seis completas se ha jugado aquí en el visto Santurce una Mayagüez cero estamos celebrando los 50 años los 50 años los 50 años se ha jugado en el visto en el visto ¡Gracias! 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 ...es complicado porque es un hombre que quiere sacrificarse, que quiere ser out para adelantar un corredor, tiene que ser su ajuste rápido Castillo, que ha tenido una gran temporada con los cangrejeros a veces pierde el plato, este no es el momento adecuado. Sobre el hombro observa en primera, el corredor no despega tanto Yariel González, el envío para el plato, presenta el toque, lo hace por la inicial en territorio bueno, se queda con la pelota vamos a ver, estaban indicando que es puesto fuera, vamos a ver, tenemos una duda que pasó con la jugada Hemos visto otra indicación del oficial que no sea out Y lo que estamos viendo es que se queda el corredor corriendo desde segunda base, así que no estamos segundos, si se determinó un bug en el lanzamiento, así que una bola sin strike sigue el conteo y se sigue complicando la cosa para el derecho Lendy Castillo Hemos visto realmente una señal que nos oriente sobre qué ocurrió, el asunto es que está al quedarse el segundo el corredor y seguir bateando y seguir el conteo en 1 y 0 es que definitivamente fue bug el envío del derecho Lendy Castillo que ha regalado a un corredor en segunda base sin retirados el derecho se impulsa para el plato, sigue presentando el toque sale elevado, en tercera base se tira en el terreno y se queda con la pelota Pantoja para producir el importante primero retirado Santurce le había regalado el toque porque ese lanzamiento de engaño hizo lo que iba a hacer Ortiz que era adelantar al corredor a segunda mediante un sacrificio aún así insistió en el toque el equipo de Mayagüez con el problema de que le salió un elevado inofensivo a la tercera base hizo una gran jugada Pantojas atrapándola de aire así que marcan un out hay un corredor en segunda está saliendo el dirigente Ramón Vázquez del equipo de los cangrejeros de Santurce vamos a ver si va a indicar algún cambio efectivamente viene un nuevo lanzador del equipo de los cangrejeros en lo que llega y calienta pausamos el道o de Santurce en la licencio y el autonomo en el plan agar Predator de la licencio en la licencio de la licencio de la licencio Gracias. Gracias. Que hoy tiene un hit en dos turnos, lo pegó en su oportunidad de la segunda entrada, en el quinto se ponchó frente al derecho de Alberto Flores, viene aquí ahora frente a Puglisi que ha tenido una buena serie final, viene con la encomienda de anular la ofensiva de los indios que amenazan con empatar el juego con un corredor en segunda. Bueno y ahora la oportunidad ofensiva con el cuadro jugando a medio campo, un poquito más profundo el campo corto, Iván de Jesús, el derecho hace contacto con la goma Lucio, retoran al primer envío por el campo corto duro y de frente, la tiene Iván de Jesús, el disparo a primera y por la vía número 63, importante, segundo retirado. Dos outs ahora en esta séptima entrada, me parece que se apresuró a hacer swing rápido, el primer envío de Puglisi un poquito ansioso, Navarrete por producir para la causa de los indios, hay dos outs del turno es para Navarro, que hoy tiene de 2-1, se eliminó con elevado al derecho en su primera oportunidad de la segunda entrada, en el quinto pegó indiscutible, se robó la segunda base, viene ahora con dos outs, con un corredor en posición de anotar frente al derecho a Puglisi. Cologado a los zurdos frente a los envíos de Puglisi y se carga a la derecha el cuadro interior, bien profundo juega Irving Falú en la segunda base, cerca de la raya en primera Antonio Jiménez, cargado a la segunda almohadilla Iván de Jesús, despegado de la raya en tercera base Alexis Pantoja. De lado el derecho Puglisi con dos retirados, corredor en segunda que es Yariel González, hace contacto con la goma Lucio, retoran al primer envío, strike se lo cantan a las rodillas, el primero para Rey Navarro Bultrón. Un lanzamiento rompiente de un derecho para un zurdo que venía por el centro y cayó en la esquina adentro a la rodilla, quitando la velocidad del derecho de los cangrejeros. Aceptando. Nuevamente las señales, no despega mucho el corredor, se impulsa para el plato, el lanzamiento es bajita y adentro, una bola, un strike para Navarro Bultrón el designado y séptimo en la tanda ofensiva. Puglisi está en su tercera aparición en esta serie final, tiene un trabajo de dos y un tercio de entrada donde solamente le han pegado un hit, no permitido carrera, ponchado a uno, su efectividad perfecta, 0.00. El derecho Fernando Cruz calienta en el bullpen por los cangrejeros, una bola, un strike, dos retirados, hombre en segunda. Lo observa Puglisi, se impulsa el plato, el lanzamiento, faula hacia atrás, a las gradas, conteo de una bola y dos strikes. Durante el todos contra todos, Puglisi tuvo cinco salidas, como relevista terminó con una victoria y una derrota y una efectividad de 3.86. En un trabajo de cuatro y dos tercios de entrada donde permitió seis hitos y dos carreras, dio dos boletos y ponchó a seis. También tuvo una buena actuación durante la serie regular donde tuvo tres salidas. Como relevista llegó en la última quincena de la serie regular para los cangrejeros, terminó con efectividad perfecta de 0.00 en un trabajo de tres y dos tercios de entrada donde no permitió ni hit de carrera y ponchó a cuatro contrarios. Así que una bola, dos strikes, adelantó Robert Peña, hacerle una indicación al derecho de Puglisi para continuar la confrontación importante turno de Rey Navarro Bultrón. Si le dan la oportunidad de Manuel Rivera en el círculo de espera por los indios, el envío para el plato, roletín, por tercera base, la tiene Pantojas. El disparo a primera por la vía, número 53 con cuatro envíos, ha despachado el segundo y tercero fuera. Se va de esta manera a la parte alta de la séptima entrada para los indios de Mayagüez, sin carrera, sin hit, sin error, se quedó uno en circulación. Se han jugado seis entradas y medias aquí en el Víctor en este cuarto partido de la serie final por el campeonato de Puerto Rico, Santurce 1, Mayagüez 0. Los acrejeros están de vuelta en su casa. Vive cada jugada desde el histórico estadio. ¡Ay! 2, 3, 3, 4, 7, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 6, 7, 7, 8, 9, 12, 1, etc. ¡Gracias! 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 La última entrada no fue de la suerte para los indios de Mayagüez, vamos a ver si son de la suerte estas entradas últimas para el equipo de los cangrejeros que estarán enviando a Antonio Jiménez a abrir la tanda aquí frente al relevista por la noche de hoy, Jonathan Sánchez. Va a continuar el partido y continúa con ustedes la voz de los cangrejeros Jaime Rullán Meléndez. Gracias, Carlos Valero Viruet, Antonio Jiménez, inicia la tanda con el zurdo haciendo contacto con la goma Lucio, su restaurante y el cuadro bien, bien atrás. El primer envío recta sin adornos por toda la goma, el cinturón, el primer strike para Antonio Jiménez. Será seguido por Alexis Pantoja y Robert Peña aquí en el séptimo, una por cero juegazo en el B-Farm dominando los cangrejeros. Sánchez ya de acuerdo con su receptor se impulsa para el plato altísima allá afuera. Conteo ahora de una bola y un strike. Jiménez se eliminó de campo corto a primera en su primera oportunidad de la segunda entrada en el cuarto pegó hit. Está abriendo aquí el séptimo por Santurce. Aceptando las señales en uno y uno el conteo. El zurdo Jonathan Sánchez se impulsa para el plato, faula hacia atrás a la malla de protección, una bola, dos strikes el conteo. Una buena asistencia esta noche aquí en el estadio de la capital, hay fanáticos sentados en los parcos de terreno, mucho más allá de la primera base. Así que sin duda una buena asistencia aquí para ver cómo le va a los cangrejeros que tienen la oportunidad esta noche de coronarse campeones. Ya otra vez con las señales del receptor, Brian Navarrete, el envío para el plato abierta. La segunda pelota mala ha nivelado el conteo, dos bolas, dos strikes. En el relevo efectivo realizó 11 envíos, cinco bolas, seis strikes el zurdo Jonathan Sánchez. Y Puglisi nuevamente hace un excelente trabajo en una situación comprometida. Dos bolas y dos strikes. Jonathan Sánchez, tomando su tiempo, se impulsa el plato, el lanzamiento, hay una línea de hit entre el izquierdo y el central, atacando allá la pelota, el esfuerzo de Jay González. Se queda con ella en excelente corte, el disparo viene al cuadro, sencillo para Antonio Jiménez. Abren bien los cangrejeros, uno a bordo con inatrapable Ato Rey, Patology, sin algo cuando viene Alexis Pantoja. Y por entradas consecutivas Santurce abre con hit, porque lo hizo Iván de Jesús en el sexto. Aquí lo hace Antonio en el séptimo, con una bonita oportunidad Santurce de conseguir alguna otra, porque una carrera no es ventaja contra los indios, el turno es para Pantoja, que hoy ha fallado en dos turnos. Así que con la oportunidad ofensiva a medio campo el cuadro interior, Jay González con el corredor en primera, se adelanta en tercera Emanuel Rivera. El zurdo hace contacto con la goma, Lucio Restalan se impulsa para el plato, Rertic pega al lanzador, se queda con la pelota, ya confronta problemas, y finalmente puede producir el out en una jugada atropellada. Le pegó al lanzador, la pudo detener, Jeremy Rivera detrás de la segunda almohadilla, y pudo hacérsela llegar, cubriendo a Yesmuel Valentín para por la 1-6-4, producir en selección el primero fuera. Pantoja se queda en primera, era un patazo que tenía destino de hit. Si no la desvía, no la detiene en algo, el derecho o el zurdo Sánchez, la hora hubiese pasado limpiamente de hit. La jardín central, el asunto es que Mayagüez ejecuta una buena jugada defensiva. Aquí, en esta séptima entrada, hay un out, se quedó en primera Pantoja, batea a Robert Peña por los cangrejeros. Así que hay buena velocidad en la inicial, y realmente una gran jugada, que también contó con un poquito de fortuna por la defensa del equipo de los indios de Mayagüez. Le pegó bien a la pelota, Pantojas. Robert Peña en su tercer turno del desafío. A medio campo, el cuadro interior de los indios de Mayagüez en primera, González con el corredor. El zurdo, Jonathan Sánchez, que hace contacto con la goma. Lucio retaron, observa el corredor, se impulsa para el plato. El lanzamiento, strike, se lo cantan en la esquina afuera, a las rodillas del primero para Robert Peña. Que hoy se ha eliminado en sus dos turnos previos, de la misma manera, de campo corto a primera, ocurrió en la segunda entrada, ocurrió abriendo el quinto. Aceptando nuevamente las señales, en el cierre del séptimo capítulo, una por cero, dominando los cangrejeros. Sánchez observa en primera a Alexis Pantoja. Ya se impulsa para el plato, alta y afuera. Primera, pelota mala, una bola y un strike para Robert Peña. Yonesu y Fargas en el círculo de espera por los cangrejeros. Cero carreras con tres hits, sin error, para los indios de Mayagüez. Una carrera que se consiguió en la misma primera entrada, con seis indiscutibles, sin error, para los cangrejeros. ¿Cuándo jugamos la parte baja de la séptima entrada aquí en el Beathorn? El zurdo encontró una bola, un strike, uno fuera, uno a bordo. Ya, observa otra vez al corredor y viene para el plato. El lanzamiento, un batazo hacia el bosque de la izquierda, está perfectamente colocado Dani Ortiz, mete el guante y produce así el segundo fuera. Le pegó bien Peña, con la dificultad para Ortiz, que ese batazo iba con fuerza, huyéndole al filiador del bosque de la izquierda, buscando la línea, pero había salido con un buen brinco Dani y logró atraparla. Con ese batazo hay dos retirados aquí en esta séptima entrada, Fargas viene al ataque. Y la situación se presta para, probablemente, un posible corrido y bateo, una base robada. La condición de zurdo de Sánchez limita uno o dos pasos en primera base a Alexis Pantoja. Así que, Jones y Fargas con la oportunidad ofensiva que tiene anotada la única carrera del partido. El cuadro le juega relativamente atrás. Hace contacto con la goma Lucio Restarán, el zurdo Sánchez, que también observa al corredor. Pide tiempo y lo concede el árbitro principal, Kelvin Bultrón. Fargas recibió pelotazo en su primera oportunidad de la primera entrada y anotó la que hasta el momento es la única del juego. Luego, abriendo el tercero, fue out con elevado profundo al jardín central. En el quinto se eliminó con fly al receptor en zona FAO. Otra vez Sánchez, de acuerdo con Brian Navarreto. Y observando en primera al corredor, se impulsa para el plato. Lanzo pinto a Machucón por el campo corto. Tiene que adelantar a Jeremy Rivera. El disparo a primera. Out, en bonita jugada de reacción de Jeremy Rivera. La inicial por la vía número 63. El tercero fuera a Fargas. Se va de esta manera la parte baja del séptimo para Santurce. Sin carrera, pegaron un hit. No hubo error. Quedó uno en circulación. Siete completas han jugado aquí, en el Estadio Irán. Bistón Santurce una, Mayagüez cero. ¡M 105, 6 AM! ¡M 0! Amén. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos para la parte alta de la octava entrada. Emanuel Rivera, Jeremy Rivera, Jay González, al menos esos tres. Y dan al ataque por los cintos de Mayagüez en esta octava entrada. Frente a Relevista, James Puglisi, que se quedó en el montículo por los cangrejeros de Santurce, que ganan una carrera por cero aquí en este cuarto partido de la serie final por el campeonato de Puerto Rico. Va a continuar la acción. Continúa con ustedes Jaime Rullán Meléndez. Gracias al compañero Carlos Valero Viruet, cuando el derecho hace contacto con la goma Lucio Restarán, para el primer envío, el lanzamiento recta sin adornos. Por toda la goma, las rodillas, el primer strike para Emanuel Rivera. Que se eliminó con elevado a la segunda base abriendo el tercer capítulo. Luego en el quinto fue out de campo corto. A primera viene aquí abriendo el octavo de Mayagüez. El cuadro jugando atrás por los cangrejeros. Se la repitió la esquinita afuera. Ahora un poquito más alta al cinturón. Cero bolas, dos strikes para Emanuel, Jeremy Rivera en el círculo de espera por los indios de Mayagüez. Sin carrera, tres inatrapables, sin error los indios. Una carrera, seis inatrapables, sin error los cangrejeros. El lanzamiento un poquito abierta. La primera pelota mala, una bola y dos strikes. La estaba reclamando la excelente cantidad de fanáticos hoy aquí en el Beathorn. Esa esquinita afuera de Puglisi que vino en un importante relevo en la entrada anterior. El lanzamiento por primera base. Se tira en el terreno Antonio Jiménez. Él mismo a pisar. Sin asistencia por la inicial, la joya defensiva al momento del partido. Y esa jugada no solamente fue excelente. Sino que en un momento como este, donde el partido está una carrera por cero. Un batazo de esa categoría abriendo entrada mínimamente. Iba a ser un doble. Entonces, lo que ponía en posición de anotar Sinao, lo que puede ser, o lo que podía ser el empate para los indios. Así que, doblemente importante la jugada de Jiménez en primera base. Ha escogido qué momento para hacer la jugada del partido en un octavo episodio. El envío para el plato. El lanzamiento. Strike se lo cantan a las rodillas en la esquina adentro. Ah, el bateador de turno, Jeremy Rivera. Sin duda, hacia la raya, ese batazo con fuerza de Manuel bateando para la banda contraria. El derecho se impulsa para el plato. Machucón de faul. Cerca de la raya de tercera en esta ocasión. Cero bola, dos strikes para Jeremy Rivera. Y yo no sé si Mayagüez está tratando de batear para la banda contraria o si es la recta de Fuglisi, que está pesadísimo. Cero bola, dos strikes. El conteo para Jeremy J. González en el círculo de espera por los indios. Hace contacto con la goma Lucio Restaurant. Se impulsa para el plato. El lanzamiento. Línea al guante en primera base de Antonio Jiménez como si le hubieran avisado el segundo retirado. Así que rápidamente y con pocos lanzamientos. Dos outs de aquí en esta parte alta de la octava entrada. Los dos propinados por el inicialista Antonio Jiménez. Cuando el turno es para el abridor en la tanda, Jay González. Y Antonio está en la línea de fuego, literalmente allá en primera base. Ahora cerca de la raya para Jay González, que con dos fuera consume el turno por los indios. El derecho James Fuglisi viene a tratar de completar este episodio. Trabajó dos tercios en la entrada anterior. Y todos los relevistas de Santurce en los primeros tres partidos habían acumulado no más de dos y un tercio de entrada. El lanzamiento un poco adentro. La primera pelota mala para Jay González. Que hoy ha fallado en dos turnos oficiales de campo corto a primera en la primera entrada. Elevado al izquierdo en el tercero. Se sacrificó en el sexto. El envío para el plato bajita y adentro. Dos iradas el conteo para Jay y Esmuel Valentín en el círculo de espera por los indios de Mayagüez. Y hago el comentario de los relevistas y lo que han trabajado. Porque los tres que habían iniciado y hoy el cuarto, le han dado de seis a siete entradas todos los días a los cangrejeros. En dos iradas el lanzamiento, faula hacia atrás a la malla de protección. Dos bolas, un strike el conteo. Que no solamente les permite estar más tiempo en el juego con una gran efectividad. Sino que entonces descansa del bullpen del equipo de Santurce. Hay que recordar que esta serie estaba programada para seis partidos de los siete de forma consecutiva. Presenta el toque, la deja pasar para recibir el strike. Me parece que se confundió, miró inmediatamente al dogout del equipo de los indios. Dos y dos para Jay González. Que como ya mencioné, tuvo una gran serie regular. Ha tenido problemas para batear en la post temporada. Dos bolas, dos strike, dos retirados. De frente listo el derecho Puglisi. Dijo primero que no, ahora que sí, pero pide tiempo. El bateador lo concede el principal, Kelvin Bultrón. En esta serie final, tiene diez turnos sin pegar limpiamente Jay González. Sigue apretando el derecho Fernando Cruz en el bullpen. En lanzamiento, faula hacia atrás a la malla de protección. Sigue el turno, dos bolas y dos strikes. Matió para solo dos treinta y siete en el round robin. Luego de tener una extraordinaria serie regular González. Con un promedio de trescientos cuarenta y ocho. Treinta y dos hites, noventa y dos turnos para los indios de Mayagüez. Jugando relativamente atrás para un primer bate, el cuadro interior. Otra vez en dos y dos, el lanzamiento. Línea de faul por tercera base. Continúa el turno parejo en dos y dos. Y consistentemente, consistentemente, bateando algo atrasado. La alineación del equipo de Mayagüez frente a los envíos con velocidad de Puglisi. Dos bolas, dos strikes. Otra vez el envío para el plato. El lanzamiento es adentro. La tercera pelota mala, llegando al máximo, Jay González. Peleando el turno, cuando Jesuel Valentín, si le dan la oportunidad, es el que está en el círculo de espera por los indios. Estamos en el octavo episodio, tratando de cerrar este capítulo. El importado Puglisi. El envío para el plato. El lanzamiento, batazo. Por el territorio del jardín de la izquierda. La bola pica otra vez en territorio faul. Y otra vez por la banda contraria. Tres y dos, el conteo para Jay, que está fajado ahí frente al derecho de Puglisi. Y cuando, sin dudas, estamos en un momento importante del juego porque ya estamos a la altura del octavo. Y me da la impresión de que Puglisi todavía no debe tener un buen cambio. Porque con esa recta, de vez en cuando, combinarla con un buen cambio, sería como el de Adalberto Flores. Sería todavía más difícil trabajar esa recta del derecho. James Puglisi, tercer lanzador de los cangrejeros. En tres y dos, con dos fuera. El envío para el plato. El lanzamiento, batazo hacia el bosque de la izquierda. En territorio faul, ataca la pelota, pero fuera del alcance. Otra vez con gran distancia. Batazo atrasado, casi al bullpen. Llegando a la verja, por el jardín de la izquierda. Deja el conteo todavía en tres bolas, doce strikes. De ser necesario un quinto partido, será mañana en Mayagüez, en el Cholo García. Los sábados, allá en el Cholo, se juega a las seis de la tarde. Así que, si fuera necesario celebrar ese partido, porque Mayagüez ganará esta noche, estaríamos con ustedes a partir de las seis, nuevamente, para la continuación de esta serie final. Tres y dos, dos retirados. Octavo episodio, el envío para el plato. El lanzamiento, un batazo al bosque de la izquierda. Unos pasos al frente, Raymond Fuentes mete el guante. Y se produce así, el tercero fuera. De esta manera, se va en orden la parte alta del octavo. De los indios, sin carrera, sin hit, sin error. No quedó nadie en circulación. Siete y media se han jugado aquí en el Bistro. Santurce una, Mayagüez cero. ¡Ceo, segundo, grito! ¡Ceo, segundo, grito! ¡Ceo, segundo, grito! ¡Ceo, segundo, grito! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Dejando una carrera de diferencia hasta el momento. Un strike y el conteo para Falú, el zurdo. Haciendo contacto con la goma, Lucio Sorrestaran. Juega atrás el cuadro interior, cerca de la raya. En tercera base, Emanuel Rivera. Ya el impulso para el plato, el lanzamiento adentro. Una bola, un strike para Irving Falú. En su primera oportunidad de la primera entrada, recibió pasaporte. Luego fue puesto fuera en el tercero con elevado al izquierdo. En el quinto fue out con Fly al jardín central. Otra vez el zurdo aceptando las señales del receptor Brian Navarreto. No juegan muy profundo los jardineros para Irving Falú. En uno y uno, el envío para el plato. El lanzamiento abierta. Segunda pelota mala, dos bolas, un strike. Y tengo que recalcar, llegó Tito Trinidad. Se quedó con el espectáculo, con el amor y el cariño que le tiene el pueblo de Puerto Rico. Y simple y sencillamente, la verdad es que es un ser especial que toca a los puertorriqueños de una manera increíble. Dos bolas, un strike. El envío para el plato. Abierta, tercera pelota mala. Tres bolas, un strike para Irving Falú. Cuando Tito peleaba, se paralizaba el país. ¿Los unía? ¿Unía el país? Y unía el país, sí. No se hacía nada, nada más que estar al frente del televisor para ver qué pasaba. Y después todo el mundo se desbordaba allá en el aeropuerto a recibirlo. Tres bolas, un strike, el conteo. El zurdo Sánchez ya se impulsa para el plato. El lanzamiento, alta. La cuarta pelota mala, boleto abridor para Irving Falú. Abren bien los cangrejeros con uno a bordo sin retirados cuando viene a batear Iván de Jesús. Por tercera ocasión consecutiva, Santur se logra colocar en circulación al primer bateador de la entrada. Lo hizo de Jesús mediante hit en el sexto. Lo hizo Antonio Jiménez mediante hit en el séptimo. Lo hace Falú. Abriendo aquí el octavo. En las dos ocasiones anteriores no han logrado carrera los cangrejeros. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Necesita una más por lo menos el equipo de los cangrejeros. Este equipo de Mayagüez es aguerrido. Viene Valentín, Henry Ramos y Yariel González en la novena entrada. A medio campo la defensa con el corredor en primera Yariel González. El zurdo Sánchez hace contacto con la goma Lucios Restaurante. Observe en primera el corredor que lo tiene de frente. El disparo a primera sin ninguna consecuencia. Este Jesús se sacrificó en su primera oportunidad de la primera entrada. Luego fue out. Con elevado a la segunda base en el tercero. Abriendo el sexto. Pegó indiscutible. Viene aquí con un corredor en circulación sin out. Otra vez Sánchez aceptando las señales de Navarrete. Que a su vez pide señales del dogout del equipo de los indios de Mayagüez. No despega mucho, Pablo, en la inicial. Lo vuelve a observar el zurdo Sánchez. Ya se impuso para el plato. El lanzamiento, strike. Se lo cantan en la esquina afuera. Al cinturón, el primero en el conteo para Iván de Jesús. Los lanzadores de Mayagüez hasta el momento han regalado dos boletos. Y han ponchado a dos cangrejeros. Angrejeros han permitido una carrera que fue limpia. Y también seis indiscutibles. Aceptando las señales del receptor, el zurdo Jonathan Sánchez. Tomando bastante tiempo. Ya se impulsa para el plato. El lanzamiento, faula hacia atrás. Ahora el conteo de cero bolas. Dos strikes para Iván de Jesús. Falú que corre en primera. Intentó robar en dos ocasiones. Y fue fusilado en el segundo juego en dos ocasiones. Por el receptor, Navarreto. Está en primera base tratando de adelantar con la ofensiva de sus compañeros. En este momento es Iván de Jesús el que está al ataque. Cero carrera, tres inatrapables, sin error. Mayagüez, una carrera, seis inatrapables, sin error. Los cangrejeros, juegazo ahí en el bíctor. El zurdo Sánchez ya va a aceptar las señales. Observa en primera el corredor. Despega más Falú. El envío para el plato, abierta. La primera, pelota mala. Buena reacción de Navarrete. Un lanzamiento bien abierto. Una bola y dos strikes. Y amargó con tirar la primera. Tuvo que venir por el suelo. Falú, que ya ha probado el brazo, la precisión de Navarrete. El asunto es que el conteo está en una bola y dos strikes en Iván de Jesús. Un poquito más atrás ahora el cuadro interior en ese conteo de una bola y dos strikes. El zurdo ya con las señales de su receptor. Tomando su tiempo y ahora otra vez muy consciente de la importancia del corredor en primera, Irving Falú. Santurce le ganó la serie en particular a los indios durante la serie regular. Ganó siete de doce juegos. En el round robin fue Mayagüez el que ganó cuatro de seis. Y aquí en la final, Santurce ha ganado los tres primeros. Así que la serie en particular durante todo el año está doce por nueve, favoreciendo a los cangrejeros. Jonathan, muy consciente. No hay movimiento en el bullpen por los indios. Es Jonathan Sánchez hasta el final. Observa, a Falú despega mucho más ahora en la inicial. El envío para el plato. El lanzamiento adentro. Segunda pelota mala. Dos y dos. Para el bateador de turno, Iván de Jesús. Raymond Fuentes en el círculo de espera por los cangrejeros. Y este es un conteo importante porque si es bola lo lleva al máximo. Y además es una buena oportunidad para Falú de estar en combinación con Iván con algo de velocidad. Aunque el zurdo tiene buen movimiento hacia la primera base y el receptor Navarreto ha demostrado buen brazo. Dos bolas, dos strikes. No hay retirados. Octavo episodio en su parte baja. El zurdo se impulsa para el plato. El lanzamiento, faula hacia atrás. A la malla de protección continúa el turno de Iván. Dos bolas y dos strikes. De Jesús comenzó el partido de hoy con promedio de 333 en esta final. Hoy tiene de 2-1. Así que ha mejorado su promedio. Tiene ahora cuatro indiscutibles en 11 turnos. Para promedio de 357 sin duda una gran demostración con su parte en esta serie final frente a Mayagüez. Sánchez tratando de mantener los daños en esa primera carrera, en el primer episodio. Y tratar de darle oportunidad al equipo de los indios. Faula hacia atrás sigue peleando el turno de Iván de Jesús. Le ha sacado siete lanzamientos a esta oportunidad ofensiva. Distinto a lo que casi siempre ocurre aquí en las noches, el viento hoy está soplando desde el bosque central hacia el bosque de la izquierda. La típicamente en el estadio de la capital, el viento sopla fuerte desde el bosque de la izquierda hacia el bosque de la derecha. Así que también favorece cualquier conexión con alguna elevación de Iván de Jesús. Jonathan Sánchez otra vez con las señales. El envío para el plato. El lanzamiento es un batazo hacia el jardín central. Se mueve un poquito hacia el derecho y está pidiendo la pelota. Jay González mete el guante y se produce el primero retirado. Así que con un batazo profundo el jardín central de De Jesús, Mayagüez marca el primer out de esta octava entrada. Raymond Fuentes viene al ataque. Se va a enfrentar por segunda ocasión al zurdo Jonathan Sánchez. De hecho fue contra Fuentes que el dirigente Morales trajo al zurdo Sánchez. En aquella ocasión lo dominó con un elevado con alguna profundidad al bosque de la derecha. Raymond viene ahora con un out y un corredor en circulación. Cuando estamos aquí en la parte baja del octavo, Santurce ganando por el mínimo una carrera por cero. A los indios, los cangrejeros en ventaja. Y esta serie final, tres victorias por cero. Así que Raymond Fuentes con otra importante oportunidad ofensiva. En el noveno episodio en su parte baja serán Yesmuel Valentín, Henry Ramos y Yariel González. Nada fácil de esa tanda de los indios de Mayagüez. Entonces, me parece que el derecho Fernando Cruz será quien vendrá a tratar de trabajar y buscar un juego salvado donde el equipo de Santurce irá por lo menos con una carrera de ventaja. Y el envío para el plato. El lanzamiento afuera. Primera pelota mala para Raymond Fuentes. Y es curioso porque Fernando fue utilizado mayormente como abridor durante la serie regular al extremo que ganó cinco juegos y fue decretado el lanzador del año. Sin embargo, para jugar para el equipo accedió a ser relevista en el round robin y también en esta serie final. Que era lo que originalmente era su función en años anteriores con Santurce. El envío para el plato alta y afuera. Dos y nada. Buen conteo para Raymond Fuentes. Dos bolas sin strike. Uno fuera, uno a bordo. Aquí en el octavo episodio. Los cangrejeros rayaron la primera y única carrera del partido en el mismo primer episodio frente a los envíos del derecho Sac Segovia. Dos y nada del conteo. Observa el corredor. Se impulsa para el plato. El lanzamiento bajita. Y adentro la tercera pelota mala. Tres bolas sin strike para Raymond Fuentes. Y no es común que Sánchez se ponga atrás en el conteo frente a Zurdos. Porque realmente ahí está una de sus fortalezas. Aquí lo ha hecho frente a Raymond que está en un buen conteo para producir. Jan Hernández en el círculo de espera por los cangrejeros. En tres y nada del lanzamiento. Línea de foul por primera base. Primer strike en el conteo para Raymond Fuentes. Y tenía luz verde Fuentes en conteo de tres y cero. Y no es para menos. Ha probado ser un bateador de fuerza ocasional. Y además el partido está en ventaja una por cero para su equipo con un corredor en circulación. Conteo de tres bolas y un strike ahora con uno retirado. De Santurce conseguir la victoria. Son los campeones conseguir la victoria Mayagüez. Mañana la acción desde el Isidoro Cholo García. El lanzamiento. Bola bajista. La cuarta pelota mala. Boleto para Raymond Fuentes. Buen turno. Se hace de la inicial hasta segunda. Falú hasta primera. Raymond Fuentes con uno fuera. Cuando viene a batear Jan Hernández. Es la tercera base por bola que regalan los lanzadores del equipo de Mayagüez. La segunda que otorga en esta misma entrada el zurdo Jonathan Sánchez. Está saliendo lentamente. Steve Morales, dirigente del equipo de Mayagüez. Se está pidiendo un nuevo lanzador. En lo que ese nuevo lanzador llega y calienta. Nosotros pausamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!